Nos acompaña Juan Pablo Olsen, que es sociólogo, ambientalista y miembro de la campaña global Deuda por el Clima. Bienvenido a Canal Abierto, Juan Pablo. Muchas gracias. Y bueno, a ver si podemos echar luz sobre esta... Primero sobre la crisis climática, ¿no? O sea, ¿qué significa hablar de la crisis climática? Algunos hablan de calentamiento global, digamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Y qué es la campaña global Deuda por el Clima? Sí, el diagnóstico, el contexto es que estamos padeciendo una grave crisis climática y ecológica, que el panel intergubernamental de cambio climático, los científicos nucleados en este panel, nos hablan de que el calentamiento global es el principal problema de la humanidad, de que es una problemática que tiene sus causas en la actividad humana, fundamentalmente la explotación de recursos fósiles, gas, petróleo y carbón, y a partir de la revolución industrial se generó esta problemática, digamos, más intensificada, se dispararon la emanación de gases de dióxido de carbono a la atmósfera, y es un fenómeno que va empeorando cada vez más. En realidad es un fenómeno que inclusive mucho las corporaciones petroleras ya sabían los problemas que se generaban, fue algo que lo fueron ocultando a través de las décadas, pero ahora es un problema que realmente afecta a todo el planeta, se generan fenómenos climáticos extremos, cada vez más sequías, en otras regiones cada vez más inundaciones, y los científicos hablan de que, científicos de la NASA, que vienen haciendo un monitoreo de los indicadores principales, hablan de que hay un grave empeoramiento de los indicadores de la temperatura promedio del planeta, que está aumentando, el derretimiento de los polos, el aumento de la masa oceánica, lo que va a generar inundaciones, sobre todo en las zonas costeras, contaminación de la atmósfera, del aire, es decir, cada vez más partículas por millón de dióxido de carbono, que es lo que afecta y lo que hace que el aire cada vez genere una medición de seguridad cada vez más comprometida, acidificación de los océanos, es decir, toda una serie de complicaciones a nivel planetario que los científicos realmente están alertando a toda la sociedad de que hay que tomar medidas para generar un cambio, sobre todo en el modo de producción y consumo a nivel planetario, y básicamente señalan que nos quedan un periodo de 10 años a generar ese cambio, hacia el 2030, para evitar un escenario climático catastrófico, con consecuencias que pueden ser irreversibles, y esa es la alerta que hace, digamos, determinados líderes como el Papa Francisco o el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que habla de que hay que tomar medidas para evitar una catástrofe. Ahora, la idea del clima y del cambio del clima, digamos, y el calentamiento global, la crisis climática, aparece como algo abstracto, sin embargo, hay responsables, hay responsabilidades que nos traen ahí o nos llevan un poco a pensarnos desde lo social, ¿no? Sí, totalmente. A ver, el problema es que hay responsables, por ejemplo, hay un estudio que habla de que hay 100 grandes corporaciones a nivel mundial que son las responsables actuales del 71% de la emanación de dióxido de carbono. Bueno, entonces ahí tenés un modelo de mundo que son las grandes corporaciones, las potencias, los grupos concentrados, que tienen la decisión o tienen la agenda de seguir concentrando la riqueza. Estamos en un momento único de la humanidad que nunca hubo, como hoy, un nivel de tanta concentración de la riqueza en mano de bancos, corporaciones, grupos financieros, que se manejan como los dueños del planeta, profundizando la matriz fósil, que es la causante del problema, y nunca hubo tanta depredación y destrucción de los ecosistemas. Esto lo fueron alertando determinados líderes, desde Perón, en la cumbre del 1972 en Estocolmo, en adelante, que es, vamos en una carrera suicida hacia la destrucción de las especies y hacia la posible extinción de la especie humana, no son palabras grandiloguantes, sino como escenarios y mediciones. Estamos posiblemente ante la sexta extinción masiva de especies, por el problema del trastocamiento del equilibrio planetario en base a un modelo de producción y consumo muy depredatorio y destructivo, con estos sectores poderosos que nosotros en esta campaña deuda por clima señalamos como los responsables de este problema, que además, sobre todo en América Latina, África y el Sudeste Asiático, estos grupos poderosos, junto con el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y el Banco Mundial, imponen procesos de endeudamiento ilegítimos, como el caso de la Argentina, un préstamo del Fondo Monetario al gobierno de Macri de 44 mil millones de dólares. Una estafa que ese monto se destinó en su totalidad a la fuga de capitales. Hubo una complicidad entre los funcionarios del Fondo Monetario y los funcionarios del gobierno de Macri para llevar adelante esta estafa. Y eso nos demuestra de cómo nuestros países del sur global se van a ver en los próximos años sometidos a un escenario en donde a destinar la mayor cantidad de sus recursos, si a una adaptación o a beneficio de las mayorías sociales, o a pagar una estafa. La mayor cantidad de sus recursos. Entonces, nosotros decimos, en el escenario del calentamiento global, de la crisis climática ecológica cada vez más grave, es criminal y va a tener consecuencias sociales y ambientales que se profundice el colonialismo, que se profundice el saqueo, que se profundicen los procesos de endeudamiento ilegítimo. Por eso decimos, deuda por clima es un movimiento global que tiene una consigna. La única deuda es con los pueblos y con la naturaleza. Las decisiones que se tienen que tomar en la crisis climática y ecológica es en beneficio de los pueblos por la supervivencia de los pueblos y por el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la casa común, el cuidado de la madre tierra. Ese me parece que es la agenda que se va a imponer de alguna u otra manera y por eso es muy importante, te diría la novedad, la participación de los movimientos sindicales en el reclamo de la deuda ecológica que los países del norte global, los países más poderosos, los países que se desarrollaron en pos de ir destruyendo los ecosistemas, tienen con los países del sur global. Por eso la importancia de articular movimientos de América Latina, de África y del sudeste asiático, en pos de una articulación global de un internacionalismo solidario, reclamando por la anulación de las deudas financieras y legítimas, por el reconocimiento de la deuda ecológica y la implementación del fondo de subsidios del acuerdo de París para que tengamos una posibilidad de implementar transiciones justas y en un internacionalismo solidario. Y te diría que hay una consigna también muy fuerte que es solidaridad intergeneracional. Si no accionamos ahora, en estos próximos ocho años, las generaciones futuras van a tener un planeta destrozado, inhabitable en muchas de sus regiones. Claro, la idea de lo financiero, la idea de una deuda, esta deuda que está generada muchas veces ficticiamente o en forma ficticia, también apunta a qué, por qué estamos hablando de algo diferente, teniendo en cuenta que hay un montón de otros movimientos socioambientales, movimientos ambientales, en el norte global, incluso en el sur global, incluso en nuestros países. Muchas veces los movimientos ambientales hablan del reclamo de la defensa de la naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas, pero no venía sucediendo que hablaran del problema de las deudas financieras o este acuerdo con el FMI. Por otra parte, los movimientos sociales o sindicales históricamente han reclamado por derechos laborales, justicia social, pero no venían tomando en su agenda la problemática ambiental o del calentamiento global. Esta campaña de deuda proclima lo que trata de hacer es una nueva síntesis en donde todos los movimientos se unifiquen reclamando la deuda ecológica, cuestionando las deudas financieras ilegítimas, porque en realidad, en definitiva, son parte de la causa del problema. Nosotros hemos padecido, fundamentalmente en América Latina y África, siglos de colonialismo, de saqueo de nuestros recursos. Cuando uno habla con movimientos de África, lo que señalan es que están padeciendo el saqueo de su riqueza y de sus recursos, la contaminación de su territorio, con mega minería a cielo abierto con cianuro contaminante. Contaminan sus ríos y sus acuíferos. Extracción de hidrocarburos no convencionales con la técnica del fracking, que contamina el suelo, el subsuelo, el aire, la salud humana y destruye el ambiente. Y la producción de agrotóxicos con transgénicos en gran parte de su territorio, para beneficio de las corporaciones que se enriquecen destruyendo nuestros territorios y generando un proceso de, te diría que es el más complejo, que es de población sobrante. El modelo del mundo de las corporaciones y de las potencias es un modelo concentrado de aumento de la riqueza y de sacrificio de grandes partes de la población. Bien, pero ahora, ¿cómo se compatibiliza esta mirada, digamos que es una mirada global, con las miradas locales, no nacionales, por ejemplo, cuando acá en los países de Latinoamérica muchos gobiernos han propuesto políticas, digamos, extractivistas? De hecho, en Argentina el extractivismo sigue siendo política de Estado. Ese creo que es uno de los grandes problemas locales de cómo en Argentina generar una propuesta económica, un plan de país que signifique prosperidad, pero sin destrucción de la naturaleza. En definitiva, lo que te decía es todavía la Argentina, América Latina y África padecen este modelo de las corporaciones que imponen una idea de progreso y la pregunta sería, ¿qué progreso hay en Argentina después de 40 años de neoliberalismo y después de décadas de extractivismo, cuando nuestro país tiene el 50% de su población debajo de la línea de progresa? ¿Cuál es la prosperidad? Cuando hay ríos contaminados, los principales ríos de la Argentina están contaminados, si no es por cianuro es por agrotóxico. Entonces me parece que un poco el camino lo marca Gustavo Petro, desde Colombia, que hizo campaña señalando la necesidad de prohibir el fracking, prohibir la megaminería y generar una Colombia productiva, de desarrollo, pero no extractivista. Entonces si en América Latina se logra una unidad de nuevas voces, de una posiblemente nueva ola de gobiernos progresistas en América Latina, con el triunfo de Preto en Colombia y con un posible triunfo de Lula en Brasil, que es una idea de desplazar a las derechas, que realmente fueron el gobierno de Macri, de Piñera, son gobiernos que en articulación con Trump cuando era presidente, son gobiernos de derecha que profundizan realmente el saqueo a un nivel inédito. Pero me parece que la agenda que plantea Petro es una Colombia, una Argentina, un Brasil, que sean un modelo de justicia social y justicia ambiental, que no se profundice el extractivismo sino que se lo trascienda, que dejen de saquear nuestros países con estas herramientas de deuda financiera ilegítimas y de profundización del colonialismo. Y me parece que hay que hacer una transición a energías renovables, a garantizar derechos de las mayorías sociales, a garantizar un ingreso básico universal, porque estamos en nuevo modelo de sociedad, hay que hacer un gran cambio. Y me parece que América Latina tiene que transitar ese camino hacia un bloque regional donde haya un modelo productivo que trascienda el extractivismo, que sea un modelo productivo que tenga un equilibrio con la naturaleza y que tenga como base de matriz productiva las energías renovables, pero con un objetivo de beneficio social. Bien, más allá de la propuesta, o más acá de la propuesta, ¿cómo sería en la práctica? Porque estamos viendo que, tomando el ejemplo de Argentina, como muchas políticas no siguen eso que estás contando, ¿cómo influiría esta campaña en las políticas públicas, en este caso de Argentina? En Argentina me parece que hay que dar un gran debate, siempre hay que analizar la coyuntura, los antecedentes. La Argentina supo tener modelos de justicia social. Igual estamos en otra época, ¿no? Estamos en otra época y me parece que estás contando, ¿no? Lo que estás contando, crisis permanente. Sí, lo que hay que revertir son décadas de saqueo. Me parece que lo que hubo en Argentina fue una entrega total de sus áreas estratégicas del Estado. No tenemos transporte, no tenemos ferrocarriles, no tenemos flota mercante. Es decir, toda una entrega de nuestras áreas estratégicas. Me parece que el camino es revertir ese saqueo y esa entrega. Hay grandes debates, como es el debate del río Paraná, que tiene el río Paraná en el debate de la hidrovía, una discusión sobre más del 80 o 90% de la exportación de la Argentina, de toda la riqueza de Argentina. Entonces, si vos vas recuperando tus exportaciones, tu soberanía fluvial, tu soberanía de exportación, y vas recuperando un modelo donde lo que el principal eje es la soberanía y realizas una transición hacia energías renovables. Igual, perdóname, pero eso no cuestiona, ¿no? El modelo, porque me estás hablando de exportaciones y por el río Paraná, si bien sale toda la exportación granelera, esto responde al modelo agrobiotecnológico que tenemos presente. Bueno, no está cuestionando, digamos. No, 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 lo que hay que discutir es modelo extractivo. Ahí va. El modelo extractivo es un colonialismo químico, que son las corporaciones extrayendo nuestras riquezas, muchas inclusive de contrabando, como la mega minería. Entonces, el modelo extractivo para nuestro país es población sobrante y territorio de sacrificio. O sea, hay que trascenderlo al modelo extractivo, hay que dejar atrás. Yo creo que hay que prohibir el fracking en nuestro territorio. Está prohibido solamente en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Santa Fe, pero el fracking habría que prohibirlo en todo el territorio argentino por sus graves consecuencias en el ambiente y en la salud. Hay que dar un gran debate, no solo en Argentina, sino en América Latina, de cómo en Europa todas estas actividades están prohibidas y se debatieron y están prohibidas en todo el territorio europeo. La mega minería está prohibida en todo el territorio europeo por afectar la salud y el ambiente. Habría que prohibirlo en Argentina. El fracking también está prohibido en muchos países de Europa, en algunos estados de Estados Unidos, paradójicamente. En Uruguay está prohibido, en el sur de Brasil. Entonces me parece que hay que dejar de tener un modelo que beneficie a las corporaciones con un colonialismo químico, con consecuencias sociales y ambientales, y promover un modelo productivo distinto, avanzando hacia energías renovables, que me parece que es la gran discusión, y sobre todo revertir la monopolización de grandes corporaciones enriqueciéndose en base a la producción de energía, producción y distribución de energía, se necesita un cambio muy grande en Argentina de un modelo que te diría, o gobernas en beneficio de las mayorías sociales con un esquema de justicia social y ambiental trascendiendo y dejando de lado el modelo extractivo, o gobernas para las corporaciones, continuando, profundizando ese modelo. Me parece que hay que ir a... Y ahí es donde los sectores sociales me parece que tienen que tener mayor protagonismo. Por ejemplo, los movimientos ambientales, movimientos sociales, movimientos sindicales, de impulsar desde la sociedad un gran cambio y presionar a los gobiernos para ir dejando atrás este modelo. Bueno, de hecho esto sucedió y sucede, o sea, en Argentina hablábamos antes fuera de cámara, en movimientos sociales, movimientos sobre todo ambientales, asambleas, movimientos de todo tipo, se han opuesto claramente, por ejemplo, a la megaminería, de hecho hay provincias que no tienen leyes antimineras, donde no pueden usar cianuro, o sea, que hay un movimiento que está latente y tal. La diferencia que estás proponiendo, que estás proponiendo la campaña, es que es un movimiento internacional. Todos los movimientos en defensa de la vida, en defensa de las especies, en defensa del agua, es una nueva visión por la supervivencia de los pueblos. Entonces, cada cumbre mundial climática, se discute si se va a aplicar o no, se va a implementar el Aguardo de París. Que nunca se implementa. Que nunca se implementa. Porque los grupos más poderosos no están de acuerdo en que haya un fondo de subsidios para los países en desarrollo. Esta campaña quiere llegar con un mensaje fuerte hacia fin de año, en noviembre, que va a ser la cumbre climática de Egipto, donde los científicos van a alertar que es momento para implementar este gran cambio de dejar atrás la matriz fósil de las corporaciones de gas, petróleo y carbón y realmente hacer un avance fuerte hacia energías renovables. Entonces, nosotros queremos que no solo se dé esa discusión y no solo se presione para la implementación del Aguardo de París, sino que haya una consigna donde todo un movimiento global con fuerza plantee el problema del colonialismo, el problema del saqueo de los recursos del sur global y el problema de las deudas financieras ilegítimas que se imponen en América Latina, en África y en el sudeste asiático. Por ponerle un ejemplo de un país del sudeste asiático como Sri Lanka o Indonesia, que están en una crisis absoluta, crisis de deuda, porque fue tanto el ahogamiento de la economía de Sri Lanka que tienen un escenario de crisis económica y desabastecimiento de alimentos. Entonces, ese escenario, en el marco de la crisis climática y ecológica, es un escenario crítico para la población. Totalmente. Entonces, nosotros decimos, hay que ser muy conscientes y tomar muy en serio a la crisis climática y ecológica. Todos los sectores sociales se tienen que comprometer con la búsqueda y movilizarse por la búsqueda de soluciones. Y me parece que la diferencia puede provenir en donde el poder de organización de los sindicatos tome la agenda social, pero también ambiental y climática para generar empoderamiento, movilización en las calles, para imponer esta agenda de reclamo de la deuda es con los pueblos y con la naturaleza y por la anulación de las deudas financieras y legítimas en el sur global. Ese nos parece que es un mensaje que puede tomar fuerza de cara a la cumbre de Egipto en noviembre. Que va a ser en noviembre. O sea, acá en Argentina, ¿cómo está representada la campaña? En Argentina es una convocatoria a todos los movimientos ambientales, sociales y sindicales para movilizarse con esta consigna e ir avanzando en un movimiento de unidad donde todos los movimientos se sumen a una campaña que trasciende la pertenencia. No importa de qué movimiento o qué sindicato o qué movimiento social o ambiental, es articular en las calles una movilización que a su vez va a tener movilización en otros países del mundo con esta misma consigna, con bastante repercusión en los medios de comunicación y en los sectores políticos para decir, cambiemos la agenda, la prioridad es la agenda social, ambiental y climática y no del Fondo Monetario, no del Banco Mundial, no del Club del París, no del G7, porque es una agenda criminal. Es una agenda que tiene consecuencias sociales y ambientales de destrucción y depredación. Por eso hay muchos foros internacionales que hablan de articular y movilizarse por la supervivencia de los pueblos para reaccionar ante esta inercia de los grupos concentrados que solamente quieren aumentar sus ganancias, no les importa otra agenda. Eso es lo que es catastrófico y ante lo que me parece que hay que reaccionar y movilizarse. Muchas gracias por venir y por contarnos de la campaña. Muchísimas gracias a ustedes.